Me lo voy a comer a ella Ahora es que ella puede ganar, chico, si no pues no se que existe Ah, uno de vida Que no se sume mucho la cabeza, no Que ella hace? Arte, que no debe darle con el arte Os van los huevos Os van los huevos Oúú, un buen huevo Los huevos que vlarda A ver elارse Enибiado Elamor